Presenta, 24 horas, con Milton Pérez y Diana León. Empezamos, un helicóptero tipo Lama de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas fue atacado al parecer por grupos irregulares de Colombia durante un sobrevuelo realizado en el cordón fronterizo. Ocurrió en el poblado de Chical, localizado al noroccidente de Tulcán. Jairo Jacome nos informa. Que ahí le damos donde caiga, pues. Seguros, tiros seguros. Esta es la comunicación interceptada a los bloques de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional que operan frente al territorio ecuatoriano en el cordón fronterizo noroccidental, quienes al parecer son los autores del ataque contra el helicóptero tipo Lama de las Fuerzas Armadas durante un reconocimiento aéreo en los poblados ecuatorianos de Chical y Maldonado, donde actualmente los uniformados ejecutan operaciones de seguridad y soberanía nacional. Bueno, de acuerdo a lo que indican ya las fuentes de inteligencia, hubieron alrededor de entre cuatro y seis disparos y prácticamente estos provinieron justamente de los grupos irregulares armados. Al menos un proyectil de fusil de largo alcance impactó en la pala del rotor principal del helicóptero sin comprometer su funcionamiento, que a la vez le permitió retornar sin novedades a la unidad militar acantonada en Tulcán. Estamos realizando las coordinaciones necesarias para que ya el Ejército de Colombia realice operaciones en ese sector con el apoyo de nosotros. Frente a los poblados ecuatorianos de este sector existe una gran cantidad de sembríos ilícitos de coca resguardados por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, quienes tratan de impedir el avance de las operaciones binacionales de seguridad fronteriza ejecutadas tanto en territorio ecuatoriano como colombiano. Este trabajo conjunto empieza por la inteligencia, sin la inteligencia pues no hay operaciones y siempre se está haciendo una comunicación continua entre los dos países para frenar precisamente este tipo de actos ilícitos. Estas operaciones continuarán dentro del Plan Binacional de Protección de Fronteras. Varios son los golpes asestados a la delincuencia transnacional a lo largo del cordón fronterizo ecuatoriano, como la destrucción de al menos cinco laboratorios de procesamiento de drogas y siete bases de descanso de los grupos armados. Pero para eso están nuestras tropas, para patrullar y localizar principalmente lo que es laboratorios o posibles bases de descanso. En el helicóptero se transportaban tres comandantes de la unidad militar acantonada en Carchi y los dos pilotos quienes afortunadamente no sufrieron heridas. La audiencia de formulación de cargos contra el expresidente Lenín Moreno y 36 personas más por el delito de cohecho se desarrollará mañana. El juez de Nacional, Adrián Rojas, advirtió que no aceptará ningún diferimiento. Daniela Valencia nos da más información. Dos diferimientos en menos de 24 horas se dieron para la audiencia en la que la fiscal general Diana Salazar formulara cargos en contra del expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González y 35 personas dentro del conocido caso Sinoidro. A pesar de que la diligencia debía instalarse este jueves, tres pedidos de diferimiento hicieron que el juez nacional, Adrián Rojas, pospusiera la audiencia con la advertencia de que no permitirá que las defensas abusen de la norma. Muy observable un diferimiento de solo seis horas. Ahora ya con contar con 24 horas, con dos horas adicionales más o menos, ya es un tiempo más prudencial para poder preparar una estrategia del caso, conocer algo del expediente y poder realizar una defensa técnica. De acuerdo a la teoría de fiscalía, entre 2009 y 2018, quienes serán vinculados participaron en una estructura delictiva alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair con el objetivo de beneficiarse de 76 millones de dólares o el 4% de la obra contratada por Sinoidro por 1979 millones de dólares y por la que Ecuador terminó pagando una suma cercana a los 3 mil millones. Para las defensas aún no está claro cuál será la acusación. No entendemos por qué específicamente a mi cliente. Nos enteraremos y a partir de hoy tendremos 90 días para desvirtuar lo que sostiene fiscalía. En este segundo intento para instalar la audiencia, el expresidente Lenín Moreno participó vía telemática. Su defensa asegura que actualmente vive en Paraguay y no tiene pensado retornar al país hasta que no termine su contrato como comisionado de la OEA. Es, si mal no me equivoco, en el 2024. Este juicio no se suspende como en otros tipos penales. Este juicio sigue avanzando con o sin la presencia del licenciado Lenín Moreno. La audiencia se instalará este viernes a las 9 horas. Hay reacciones y reclamos al informe de la Comisión Legislativa del caso Encuentro que recomienda el juicio político al presidente de la República. Los miembros de la comisión defienden su trabajo y ya tienen alternativas por si acaso. Andrea Zamanievo informa. El Frente Parlamentario Anticorrupción critica el informe que aprobó la comisión del caso Encuentro. Los acusa de tomarse parte de su investigación sin siquiera llamarlos a comparecer. Esta es la pobreza documental que no es más con todo el respeto que un homenaje a la ignorancia y a la extorsicia. Mientras desde la comisión del caso Encuentro se defienden. Nosotros estamos viendo la parte política y tengase muy claro y que nadie trate de desprestigiar el trabajo de la Asamblea Nacional. Fue la misma respuesta tras el comunicado de Leonardo Cortázar que desvirtúa el tema de las aportaciones. Pero si el elemento de la prueba acaba de decir que eso no es de ellos simplemente aquí no hay nada pero el pueblo ecuatoriano aprueban informes con redes sociales y documentos falsos. El informe ya tendría los 70 votos UNES, el PSC y los independientes darán los votos seguros para que se apruebe. Pachacútica y la izquierda democrática ponen algunos condicionamientos. Están llegando otras pruebas más que van a alimentar este informe. No sabemos por qué la comisión multipartidista no han incluido todas las pruebas. Se resuelva también que la fiscalía investigue desde el periodo del expresidente Rafael Correa Moreno y el actual gobierno de Lasso. Una vez que se apruebe el informe el sábado los mismos miembros de la comisión dicen presentarán la solicitud de juicio político pero si su pedido no prospere en la corte constitucional ya tienen otra opción. Cuando el presidente un día dice una cosa y al otro día dice una cosa cuando el presidente se factura el pie al otro día está caminando ¿estará aquí? ¿qué le pasará al presidente también mentalmente? No habrá que ver. Por su lado el bloque oficialista dice que no les preocupa estas declaraciones. Y el ministro de gobierno Jénrico Calón descarta que Guillermo Lazo renuncia a la presidencia de la república por el informe para el juicio político que aprobó la asamblea nacional. Asegura que en el régimen confían en que la corte constitucional no calificará la admisibilidad del proceso. Luisa María Heredia con el informe. Nuevamente el ministro de gobierno Jénrico Calón rechaza el informe que aprobó la comisión legislativa que investiga el caso Encuentro que sugiere el juicio político al presidente de la república Guillermo Lazo insiste en llamarlo mamotreto. Dice que es una nueva intentona del poder político para que el primer mandatario deje su cargo. De ahí que no duda que sea aprobado por el pleno. El informe como tal es burdo. Jurídicamente ese informe no es vinculante para un proceso político. Cae por su propio peso pero hay una lógica política al respecto el tema de la fuerza de los votos. Fuerza que se medirá el próximo sábado 4 de marzo cuando luego de conocer y analizar el informe el pleno resuelva sobre aquellas afirmaciones de que Lazo habría incurrido en delitos contra la administración pública con infracciones como concusión cohecho peculado o enriquecimiento ilícito y contra la seguridad del estado pues se descartó la traición a la patria que en el informe borrador se había mencionado. Dirán muchas cosas y puede ser que lo aprueben pero eso no significa por sí mismo un enjuiciamiento. Cucalón recuerda que para que ese proceso se dé un legislador debe hacer una demanda con el apoyo de 46 firmas y que se debe seguir un canal regular que incluye la aprobación del consejo de la administración legislativa. Y vamos a ver si este mamotreto es el sustento de esa demanda si van a seguir jugando en esta fábula que han creado entre el numeral 1 y el numeral 2 del artículo 129 de la constitución. El ministro tiene confianza en que la corte constitucional no calificará la admisibilidad requerida para el juicio político. Estoy seguro que prevalecerá el derecho la institucionalidad y el apego a la lógica de lo que es vivir en democracia y en estado de derecho y que eso no será calificado. Y a nombre del jefe de estado Cucalón ratificó que existe un mandato que cumplir y que Lazo no renunciará a su cargo. Consideró que la intención de juiciar políticamente al mandatario distrae a la asamblea de los verdaderos y graves problemas que viven los ecuatorianos como la remetida del crimen organizado. Destacó que este 1 de marzo la Comisión de Enmiendas Constitucionales aprobó el informe para primer debate del proyecto de reforma parcial que busca que las Fuerzas Armadas puedan intervenir de forma complementaria con la Policía Nacional para enfrentarlo. El ministro de Gobierno espera que cuando se debata esto en el pleno los legisladores den aportes. El proyecto es ejemplo de la verdadera unidad de propósitos a favor de los ciudadanos. Los ex jefes de estado y de gobierno de la iniciativa democrática de España y las Américas IDEA hacen un llamado a la Asamblea Nacional a la Corte Constitucional a los partidos políticos y a la ciudadanía en general para que se respete el periodo constitucional que ejerce el presidente Guillermo Lazo. Señalan que no es conveniente su reemplazo intempestivo e injustificado para evitar la inestabilidad política del país. Lo dijeron a través de un comunicado difundido y hecho público hoy. Nuevas autoridades locales se suman al rechazo de posibles paralizaciones. Paola Pavón en Pichincha, Pavel Muñoz en Quito, Marcela Guiñaga en Guayas y Aquiles Álvarez en Guayaquil se muestran opuestos. Desde el movimiento indígena aseguran que el paro es una posibilidad que solo podrá detener o activar las acciones del gobierno. Dayana Monroy con las reacciones. Entre Pachacútic y Correísmo se reparten la mayor cantidad de prefecturas y alcaldías del país. Y mientras se acerca el día de posesión de las futuras autoridades las posturas también se van marcando ante la posibilidad de próximas paralizaciones. Marcela Guiñaga prefecta electa del Guayas y también presidenta de la Revolución Ciudadana dice claramente que piensan. Bueno, primero nosotros no estamos de acuerdo con una paralización el momento que demanda el Ecuador es de seriedad y de buscar soluciones a los problemas que tienen los ciudadanos. En las movilizaciones pasadas Guayaquil se bloqueó ante la llegada de manifestantes indígenas por disposición de su alcaldesa. ¿Qué hará el próximo alcalde de la ciudad? Yo no voy a permitir que venga el desastre de Guayaquil eso se lo aseguro. Pero así bloqueando con volquetas. Como tenga que ser si tengo que ir personalmente a verme con el que quiera cruzar el puente créame que lo voy a ir a ver yo no voy a permitir que nadie entre a Guayaquil. La postura de la revolución ciudadana a través de sus autoridades locales está clara incluso la prefecta reelecta de Pichincha quien fue procesada tras las movilizaciones del 2019 esta vez es cauta. En este momento nadie quiere una paralización una paralización no permite que el país progrese. Curioso es ahora escuchar a una organización política opinando sobre esto cuando la lucha del movimiento indígena no depende de ninguna organización política. Entonces el hecho de que el correísmo no nos acompañe no les preocupa. No nos preocupa porque nosotros no somos apéndices de una u otra organización política. Según Velázquez desde el movimiento indígena tampoco creen que el país está en condiciones de un nuevo paro. Pero siempre habrá escenarios adecuados cuando hay hambre injusticia inseguridad cuando no encontramos medicamentos en los hospitales. Desde el correísmo dicen que le apuestan al juicio político. Nosotros creemos que sí que Glaso no debería continuar que debería ser una salida democrática una salida democrática constitucional. Esperamos que el presidente de la república con seriedad no le huya a la asamblea que le dé la cara. Entonces para la Conaye tanto juicio político como paro son una opción. Nos han mandado a ganar en las urnas les hemos ganado en las urnas y en ese sentido vamos a ser responsables con el voto de confianza que nos dieron los ciudadanos. En las últimas elecciones el movimiento indígena obtuvo 26 alcaldías y 6 prefecturas número relevante en espacios locales que pueden ser fundamentales para sostener una movilización. Por otro lado los distintos actores políticos incluyendo el correísmo se alejan de la posibilidad al menos en discurso de apoyar estas manifestaciones que aún no son realidad pero sí posibilidad dentro del movimiento indígena. Y escuchen eso los Estados Unidos de Cailasa participaron en sesiones de dos debates de la Organización de las Naciones Unidas el problema es que Cailasa ni es parte de la ONU y ni siquiera es un estado de verdad sin embargo asegura estar en una isla del Ecuador. Michelle Villasís nos amplía esta insólita historia. Parece broma pero es real un país que no existe y un representante ficticio participaron en Naciones Unidas. Se trata de los Estados Unidos de Cailasa un país inexistente que logró irrumpir en dos sesiones de debate. Cailasa supuestamente fue creada en 2019 por un gurú hindú llamado Niti Ananda Paramashivam y estaría ubicada en una isla comprada a Ecuador algo que el gobierno ecuatoriano ya negó incluso aseguró que no se le ha dado asilo. Según el sitio web de Cailasa el supuesto estado que recibe el nombre de una montaña del Himalaya que se considera la moradora del dios hindú Shiva dice contar con dos mil millones de hindúes practicantes entre su población afirma tener una bandera una constitución un banco central un pasaporte y un emblema. En enero pasado el imaginario país también aseguró haber firmado un acuerdo con las autoridades de la ciudad estadounidense de Denver hecho que presenta como un reconocimiento de su existencia. Lo más grave de esto es que el gurú en cuestión está acusado en India de dos delitos violación y agresión sexual y días antes de abandonar su país con documentación falsa se conoció de otra denuncia por secuestrar y confinar a niños en un monasterio debido a la situación ONU señaló que ignorará las declaraciones hechas por los representantes del país ficticio las mismas que se desarrollaron en Ginebra Suiza afirmó que reforzará su sistema de seguridad para futuras sesiones en tanto Nitya Nanda tiene tres años sin aparecer en público aunque los videos de sus sermones se publican regularmente en sus canales de redes sociales su paradero se desconoce pero ya ha rechazado los señalamientos en su contra hacemos una pausa amigos pero enseguida las cifras oficiales no se compadecen de la realidad que se vive en el país en torno al desempleo el INEC asegura más noticias amigos si bien la tasa de desempleo tiene una tendencia a la baja los números del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos difieren de una realidad que se vive en las calles los sectores productivos creen que se necesitan mejoras en la normativa laboral para la generación de empleo hay comercio informal en las calles y la necesidad de un trabajo adecuado siempre es un tema de conversación en Ecuador la reactivación económica se siente en números y esos números se reflejan en la encuesta nacional del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos entonces en general lo que si se puede asegurar es que hay más personas con un empleo no estamos hablando todavía de las condiciones en las que trabajan sino que en general hay mayor empleo la comparación entre el 2021 y 2022 es importante para entender si hay o no más trabajo en Ecuador y si según el INEG la tasa de desempleo bajó del 2021 de 5.2% al 4.4% el 2022 la tasa de subempleo del 23.2% en 2021 al 22.2% en 2022 y a la par se dice que hay más empleo adecuado lejos aún de volver a los números registrados pre-pandemia ha habido una disminución del desempleo acompañada por una disminución del subempleo que por otro lado de alguna forma se ve compensado por el incremento del empleo inadecuado pero si comparamos con el número de afiliaciones al seguro social números que van atados a lo que se conocería como un empleo adecuado hay diferencias dice Luis Naranjo analista económico de la Cámara de Comercio de Quito en la pandemia perdimos aproximadamente 230 mil afiliados y a la actualidad falta aún alcanzar 30 mil afiliaciones para llegar a los valores del año 2019 entonces ahí vemos que el empleo adecuado no se ha generado con la velocidad que uno quisiera pero según la misma encuesta en sectores como la agricultura ganadería o comercio hubo al menos 38 mil personas que dejaron esas actividades para 2022 lastimosamente el código laboral que maneja el Ecuador no se adapta a las realidades productivas que tiene actualmente el país y lo pongo ahí tenemos un un gran potencial en tema de agricultura tenemos un gran potencial en tema de turismo no obstante en algo coincide en el sector público y empresarial la urgencia de una normativa laboral que se adapta a las necesidades de hoy y que fomente la creación de empleo es la deuda de los legisladores un grupo de madres de víctimas de femicidios se reunió con el presidente Guillermo Lazo expresaron su preocupación por las trabas en los procesos judiciales que no terminan en sentencia Karen Aro informa la tarde de este jueves el presidente de la república Guillermo Lazo recibió aquí en el palacio de Carondelet a una delegación de madres de víctimas de femicidio expresó primero todo el respaldo por parte del gobierno nacional y también del estado en los casos que ellas se enfrentan sin embargo estas mujeres expresaron su preocupación frente a los extensos a los largos procesos judiciales que deben enfrentar y las trabas que encuentran en el camino le pidieron al jefe de estado reformar leyes para que en muchos casos como el de ellas en donde el femicide ya está detenido todavía incluso han pasado dos o tres años y todavía no hay una sentencia en firme escuchemos las palabras del presidente Guillermo Lazo y una representante Acabo de enterarme al igual que ustedes que una jueza de Montecristi ha dejado libre a dos femicidas quiero que sepan que he dispuesto una inmediata acción para denunciar a la jueza para pedir la revocatoria de las medidas y que estos dos personajes regresen a las cárceles Le da la excarcelación al femicida Carlos Flores Santander asesino de mi hija Cristina Palacio son seis años que han pasado pero para mí es una tortura no perdón ni olvido a los femicidas la sentencia que dictan los jueces penales tienen que cumplirse Tras la reunión con el primer mandatario este grupo de mujeres aseguraron que acudirán a la asamblea nacional y que presentarán formalmente un proyecto de reformas al código orgánico integral penal para que se juzgue de manera diferente al femicidio Nuevas adquisiciones para la policía deben pasar por engorrosos procesos de contratación pública aun cuando hay decretos de emergencia El ministro del interior Juan Zapata reconoce las necesidades que tienen los agentes en el combate a la inseguridad Carlos Acoto se encuentra con nosotros para más información ¿Qué tal? Muchas gracias Para hacer frente a las necesidades que la policía nacional atraviesa todos los días por falta de los equipos elementales para combatir la inseguridad y que el gobierno reconoce se amplió el techo presupuestario del ministerio del interior con más de 400 millones de dólares La agresiva inversión que se ha ofrecido desde el gobierno en este frente debe sin embargo sortear problemas de gestión procesos engorrosos y hasta inconvenientes en la oferta del mercado internacional complicando así la celeridad con la que se dijo se atenderían los problemas de inseguridad Les hemos preparado un reportaje al respecto Unidades de policía comunitaria en mal estado Policías que deben comprar uniformes chalecos con su dinero y patrulleros que ya han terminado su vida útil Las necesidades que afronta la policía nacional y que complica su efectiva respuesta ante el crimen organizado que por contrario hace gala de sus casi ilimitados recursos han sido expuestas en más de una ocasión Es una realidad que no se esconde al ojo público y que se reconoce desde el gobierno nacional que ha ofrecido soluciones pero que se ha topado con diferentes escollos El ministro del interior pone como ejemplo la reparación de las unidades de policía comunitaria que fueron atacadas a finales de año aún cuando se declaró la emergencia con el objetivo de acelerar el procedimiento de contratación tuvieron que cumplir con trámites que no se esperaba Nos piden hasta estudio de suelos entonces a veces como que da lo mismo declarar una emergencia Por eso dice ha tomado más tiempo del que se tenía previsto La policía nacional dice el ministro del interior ha conformado un comité de crisis para darle seguimiento a los diferentes procesos de contratación que se emprenden donde también se han presentado novedades con las que asegura tienen que lidiar Por ejemplo se reconoce que el parque automotor de la policía debe ser cambiado en su totalidad Se tiene así que comprar 3200 vehículos nuevos pero No existen ofertas en la región Entonces estamos nosotros tratando de solucionar esto y a lo mejor hacer compras parciales en un país en otro país Tenemos que hacer consultas a la procuraduría a la contraloría a ver si esto es factible En otro tema en el que también se buscarán soluciones momentáneas Está el alojamiento de los 8500 aspirantes a policías que se graduarán en abril próximo Se ha pedido colaboración a los municipios Por ejemplo lo que hemos hecho con Comachala en donde el alcalde nos ha asignado 1.200.000 para el arriendo de un hotel entero un hotel completo para 350 policías En cuanto a la dotación de armas Zapata dice que luego de que el proceso se cayó en dos ocasiones lograron finalmente comprar 26 millones de cartuchos y además 13.500 armas de fuego Uniformes y chalecos también se gestionan El proceso está avanzado Yo creo que los chalecos en menos de dos meses estaremos Dios quiera ya recibiendo las primeras entregas Por lo pronto el techo presupuestario se ha ampliado por encima de los 400 millones de dólares Pero conforme se presenten requerimientos esta cifra podría incrementar dice el ministro La idea asegura es que cada vez haga falta menos Es así que el combate a la inseguridad que se ha definido como la prioridad del despacho presidencial debe en la práctica cumplir con tiempos procesos plazos Algunos temas ya se han empezado a resolver otros tendrán solución este año y otros más el próximo año según el ministerio del interior Intentando así responder a la pregunta que hacen ciudadanos y policías también ¿Cuánto más hay que esperar? Hasta aquí nuestro informe Muchas gracias Increíble lo que les vamos a contar enseguida un sicario asesinó a un paciente e hirió a un policía dentro de un hospital del hospital Guayaquil Según versiones preliminares el sujeto disparó contra un presunto delincuente en recuperación en el cuarto piso y luego huyó por una puerta posterior Luisa María Heredia está ahí para darnos detalles Luisa buenas noches ¿Qué tal compañeros en estudios amigos televidentes muy buenas noches en efecto un individuo que ya había sido baleado días atrás fue asesinado esta tarde dentro de este hospital esto en medio de un enfrentamiento entre sus victimarios y agentes policiales que también estaban en el lugar hay una mujer y un policía herido de gravedad veamos la siguiente nota fueron dos los sicarios que disfrazados de enfermeros es decir vistiendo batas de color blanco ingresaron al hospital Abel Gilbert Pontón en el suburbio de Guayaquil para asesinar a un supuesto delincuente que estaba internado en el cuarto piso ocurrió alrededor de las 3 de la tarde de este jueves cuando en el sitio según testigos escucharon al menos 7 detonaciones y es que previo a acabar con la vida del paciente uno de los sujetos sirió un policía que custodiaba PPL que también recibían atención médica en el lugar es sometido y también es disparado el miembro policial los otros policías que se encontraban en otra habitación escuchan los disparos e inmediatamente acuden a este sitio empiezan los disparos logran bajar por la escalera los sicarios pero por atender a nuestro compañero pues los otros empiezan la huida en videos que circulan en redes sociales se observa como el uniformado es auxiliado por otros agentes que lo trasladan en silla de ruedas por los pasillos del hospital Cabo II resultó con una herida profunda en el abdomen por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente su estado es delicado en cuanto a los implicados se conoce que huyeron del hospital por una puerta de atrás hemos visto y lo que sabemos a través de las cámaras es que salieron amenazando a todo el que se les cruzaba al frente nosotros nuestra obligación como nosocomio era garantizar la seguridad de los pacientes y de nuestros equipos nuestros equipos de salud y eso es lo que hemos hecho hemos activado nuestro código de seguridad estas imágenes permiten ver el instante en que se sube a una trisimoto amarilla con un arma en cada mano tenemos importantes hasta el momento gestiones que dan la ubicación del vehículo y que oportunamente se los dará a conocer a ustedes en las próximas horas la víctima Marvin San Martín de 29 años de edad llevaba ya un mes en esa casa asistencial llegó con una herida de bala desde Quevedo según la policía nacional tiene antecedentes por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización en el 2016 fue detenido por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización en el 2019 por la existencia del delito como víctima colateral hay también una mujer herida debido a este tipo de acontecimientos el gobierno presentó un protocolo para los hospitales denominado código plata con una serie de indicaciones para actuar ante una amenaza a un establecimiento de salud priorizando a aquellos ubicados en lugares de mayor peligrosidad o sitios de referencia para la atención de personas privadas de libertad como es el caso de este hospital hoy el protocolo se activó y eso permitió retomar rápidamente el control es la información que puedo darles esta hora ustedes continúan en estudios con más noticias muy buenas noches gracias Luisa María por la información y el juez Ronald Guerrero ordenó la incautación de todos los bienes del caso Norero y resolvió llamar a juicio de a 14 de 16 procesados por lavado de activos este jueves concluyó la audiencia preparatoria de juicio el fiscal presentó dictamen acusatorio en contra de todos los procesados Leandro Norero Tigua conocido con el alias de patrón fue aprendido en mayo del año pasado junto a su esposo hermano y otras personas por supuestamente liderar una estructura económica de lavado de activos con empresas de fachada seguimos amigos para el próximo miércoles a las 10 de la mañana está prevista la primera reunión de trabajo para la transición en la prefectura del Guayas la prefecta electa Marcela Guiñaga adelanta la revisión de contratos y reuniones con organismos de crédito Johanna Ramos nos tiene más detalles ya hay equipo para la transición este jueves la administración saliente de la prefectura del Guayas anunció que Gustavo Tallano procurador síndico de la prefectura será quien lidere la comisión Tallano reemplaza Gutenberg Vera quien renunció al nombramiento aduciendo falta de tiempo y de información por parte de la administración saliente junto a Tallano otras siete personas más estarán a cargo del cruce de información más temprano la prefecta electa Marcela Guiñaga se refirió a las demoras para concretar el primer acercamiento hay temas básicos que nosotros estamos requiriendo por ejemplo el estado de la situación financiera de la prefectura cuál es el presupuesto ejecutado cuánto está por ejecutarse el presupuesto queda prorrogado nosotros tenemos que aprobar presupuestos no tan pronto lleguemos qué obras están en ejecución cuáles son las cuentas por cobrar cuáles son las cuentas por pagar sobre el dragado a Guiñaga adelantó que junto a su equipo han revisado los detalles del millonario contrato y hay novedades hay tres tipos de contratos uno es el que draga otro es el que verifica la cantidad de sedimento y el fiscalizador no entiendo en la lógica por qué el sedimento no lo fiscaliza el propio fiscalizador pero no es lo único que llamó la atención el monto de las multas por incumplimiento es bajo bajísimo o sea que por más que en este momento esté atrasado no puedo declararlo incumplido porque no supera el monto que la ley te permite detener en multas la prefecta electa comentó también que adelantan reuniones con organismos de crédito y no descarta la auditoría de obras como la construcción del distribuidor de tráfico en el kilómetro 12 de la vía de la vía salitre la puntilla y en porto viejo esperan que la administración entrante a la alcaldía solucione varios problemas que se necesitan atender pronto agua potable y reactivación están entre los principales pedidos luis alfredo zúñiga nuestro compañero nos tiene los detalles a esta hora muy buenas noches luis así es como están muy buenas noches la capital manavita luego de las elecciones cuenta ya con un nuevo alcalde electo y nuevos miembros del consejo cantonal autoridades nuevas que tienen mucho que hacer en porto viejo pues recorriendo sus calles y conversando con su gente nos dicen que hay necesidades urgentes por atender al respecto les tenemos un reportaje veamos porto viejo decidió y con un 28.23% de votos convirtió a Javier Pincai en alcalde electo en reemplazo de Agustín Casanova su posesión será en mayo pero en la capital manavita ya saben que tiene mucho por resolver recorrimos sus calles y hay necesidades que se repiten la falta de agua potable en varios sectores es una de ellas cuando se va mire la semana pasada estuvimos 8 días sin agua y han ofrecido en algún momento arreglarlo no yo donde vivo acá en la ciudad hay 17 días que no hay agua las lluvias también han afectado las calles que tienen baches incluso en el centro de la urbe ni hablar en barrios más populares donde las calles aún son de tierra y se inundan por las lluvias hay muchas vías que se están a través de la lluvia se están deteriorando y se inundan también por las falencias en alcantarillado que no abastece ante fuertes precipitaciones y peores en las zonas donde el alcantarillado aún ni existe se tapan las alcantarillas que no hay mantenimiento reactivación también urge en la capital Manavita luego del terremoto de 2016 dicen sus habitantes que hubo sectores que no se recuperaron dinamismo comercial que no ha vuelto incluso hasta hoy el centro comercial de Puerto Viejo tuvo que ser demolido y junto con él se fueron cientos de negocios como el de Raúl mi negocio era un negocio muy popular yo tenía 18 empleadas hoy no tengo ni uno todo está desorganizado no hay comercio finalmente piden seguridad si bien es cierto no es competencia municipal piden coordinación con policía y gobierno pues la violencia y narcotráfico afecta no solo a Puerto Viejo sino a la provincia delincuencia asalto roba a mano armada herido estos son problemas que deberá atender el nuevo alcalde quien además tendrá que generar consensos para administrar pues de los 11 concejales del consejo cantonal de Puerto Viejo que apruebo rechaza proyectos para la ciudad solo dos son del partido Avanza el mismo con el que llegó Pinca y Alcabildo la mayoría la tiene la revolución ciudadana con cuatro concejales todo un reto para la nueva administración por los próximos cuatro años puntos y necesidades importantes que tendrá que atender la nueva administración que entra a la alcaldía de Puerto Viejo es la información a esta hora continúan con más en estudios buenas noches gracias buenas noches Luis Alfredo desde la capital Manavita vamos a una pausa regresamos de seguida gracias